es como descargar geometrías gratis con todo desbloqueado bueno lo primero que vamos a hacer es entrar al link que les dejaré en la descripción cuando ya entrando ahí les saldrá esta página que es de media fide aquí dice aquí dice 2.0 11 desbloqueó todo se pone en todo no sé descargar le ponen aquí se ponen aceptar y como verán ya se estará descargando el juego vamos a esperar a que se descargue todo bueno ya como se descargó le entramos ahí donde estaba la descarga de aquí se sometida se ponen instalar al final te va a decir todo esto se pone instalar aquí como verán ya se está instalando el juego vamos a esperar mientras voy a ponerle pause al vídeo y bueno como verán ya ya dices instalo la aplicación le ponen aquí a abrir en que abre y como verán ya se está abriendo el juego bueno les voy a enseñar aquí está totalmente picado y como aquí ven aquí están todos los monitos estos los colores aquí están todas las naves bueno así está la nave y todo lo demás y bueno espero que les haya gustado el vídeo adiós